Con ropa blanca, pitos y grandes carteles, se iniciaba la marcha en la tribuna de los Chiris para pedir justicia por la muerte de Natalia M. Poco a poco, amigos y familiares se iban concentrando en el lugar para dirigirse posteriormente a la Fiscalía. Cuiden a sus hijos, que los protejan y que estén pendientes de ellos constantemente, porque la vida de un hijo no tiene precio. Consternados e indignados, quienes dirigían la concentración pacífica, mencionaban que se cometió una injusticia y manipulación del poder, asegurando que la única culpable de la muerte de la joven es Alice Borja, esposa del fiscal general Washington Besantes. Nosotros solo pedimos justicia, no importa quién haya cometido el crimen, se paga porque se paga en esta vida o en la otra. La gente está equivocada, hay gente muy maravillosa en este país, que hace quedar muy bien a nuestro país, gente muy trabajadora y también que genera mucho empleo a la gente ecuatoriana. Por favor, no debería asistir la discriminación, somos como hermanos. Mientras tanto, en un comunicado emitido por los fiscales distritales, se asegura que la esposa del fiscal es inocente, rechazando la actitud violenta de las personas que estuvieron en el lugar del incidente. La fiscal dice que es más creíble la palabra de una sola persona, claro, la señora Alice Borja, que dice que se encontraba como pasajera del carro. A cualquiera de nosotros nos pudo haber sucedido una situación de estas. Yo lo que censuro y repudio, ¿cómo puede la justicia mentir de esta manera? Si son ellos los que imparten justicia, podemos creer en la justicia. Ahora, lo único que esperan es que los principales implicados en la muerte de Natalia sean juzgados con todo el peso de la ley, evitando que este caso, como ya existen algunos, quede en la impunidad. En Quito, Viviana Vergara, Hoy TV.